¡Vámonos! ¿Quién es el Nightcalf este? ¡Mama! Con mira ¡Vaya psicópata! Es que... ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Vaya puto peligro, tío! Te lo juro, vaya peligro, ¿eh? O sea, que notas que antes ha jugado con Maestro Haciendo esas barbaridades Que son barbaridades Ahora ha cogido una mira ¡Wow! Es un psicópata Personalmente, dudo Es un tío que es Platino 1 Bueno, a ver Su rango máximo es Esmeralda 5 Pero bueno Antes de las rango 2.0 Es un tío que era Platino 1 A muy pocas partidas Actualmente 5 o 6 partidas de diamantes Y estaba haciendo una barbaridad De cosas directamente De plata Porque los otros suelen hacer esas cosas No es lo que está haciendo él Vale, a ver ¿Qué es esto, tío? Mira Está trolleando, está trolleando 100% No tiene sentido No tiene sentido Es un puto Lo siento mucho Es un hijo de la grandísima Vergas, la verdad Es un tío que está trolleando Ah, como te suben de nada Las putas partidas Y luego se va para allí O sea, él pone una mira Donde le suele a los cojones Y se espana Salta por todas las ventanas Por todos los sitios Suerte si mata a alguien Pero dudo que mate a alguien Payaso este de mierda, tío A ver, te digo Hace cosas súper random Súper asqueroso Súper sin sentido Pero bueno A ver si queremos ¿Quién ha muerto? Pues el que tenía que morir Cómo no Me ha caído por esta parte Para que no tomen Las traseras ¿Quién ha muerto? Vale Tengo granadas Eso es lo bueno Puede que uno esté bajo las cargas Creo que había puesto yo Los bichos allí, ¿no? Está a pirar este pavo Oh, cómo se cae a Pietro más Pero no se ve que venía Desde su derecha Pensaba que venía detrás suya Qué pena, tío Qué pena, tío Muy pena, eh De hecho Vamos a estar jugando Todo el rato con cuatro personas Porque este tío Este nota Es un pedazo de hijo De la grandísima verga De hecho lo he baneado Bueno, lo he baneado de antes La partida de antes Bueno, perdón Lo he denunciado Por Griffin Griffin es Joder la partida de propósito Haciendo cosas como esa Ponerme las miras mal Ponerme las torretas de maestro mal Habréis visto las importantes Te digo No me importa perder partidas Pero no me importa perder partidas A no ser que Haya este tipo de gentuza Haciendo esto Entonces sí que me jode Quiero dar primero Qué pena Tiene esta Astroite Aquí hay Astroite Este tío está Este Y además Siempre lo vais a ver Por cierto Por eso a principio Me he cogido a maestro Y luego me he cambiado rápidamente A A A A otro Vamos a ir a karaoke La verdad por fin Seguramente este tío coja O mira o maestro Esos personajes que Está troleando todo el rato Este Mami luco Vale, el personaje Carly para esto Con el que pueda jugar Bien Que yo creo que me lo puedo hacer Rook Mira es larga Signalitas de impacto O alarmas incluso Vais a ver las maestras Que va a poner Que locura Está literalmente Haciendo gilipolleces Tío Te lo juro Ah, que ha cerrado esto Guay maestro Guay Guay reinforce Está literalmente troleando Es el que ha cerrado eso Qué asco Te tengo Hacer esa mierda Tío Te lo juro No ha puesto en nada No, no Mira Se va a tirar por la ventana Where you are trolling No, no, no Está trolando Normal La cadera Es en todos los dientes Ay, no lo voy a matar Obviamente Porque prefiero que haga Cosas contra el enemigo Que le gaste bala Aunque sea el otro Hasta que nada Nos toca los cojones Que te caga Es una locura Vale, tenemos aquí Behind the fuse Tengo el arma Aquí parece que es el arma Bueno, es buena Si me agacho Si me levanto Si me levanto Me ve el antes Es que me parece una locura De este poco ¿Dónde? 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 Vale, tenemos uno ¿Dónde? Ah, es igual Vale, entonces lo revivo Lo revivo yo Porque si se revive Él solo con el Con el Rook Se le quita la pasiva Fuera Ya, eso es tío ¿Dónde? ¿Veis una peli? Vale, somos cuatro ¿Dónde que eso? Nada, está en que esa cosa He mirado Digo, vale Si está peleando Lo que puedo hacer Es tirarme Y si me lo caigo Si me lo cargo Guay, ¿sabes? Vamos a intentar Ahí ir para aquí Para que no me pegue nada Eh, ha habido dos Que no lo han cogido No me fío Vale, tiene que venir para allí Porque cojan eso Está fuera, está fuera Vale O se piensa Ok, ok Quería verificar que yo estaba Cerrado A ver si Voy a salirle Es que es una Muy poco agresiva Muy poco agresiva La gente me confunde Que le caga Pues sí Lo he dicho Confirmado Está troleando el maestro Eh, ¿con qué intención? Pues no lo sé Porque encima es más malo Que los cojones de mi padre Cuando están quietos en la cama Y no hacen nada ¿Sabes? Pero bueno, pero todo Si preguntáis Por qué tengo así las luces Es porque me duelen los ojos Tío Y no, no sé No me apetece tener Demasiadas luces A ver si fuera No, claro Tampoco puedo poner La pantalla más baja Porque entonces no veo ¿Qué va a cogerse ahora El mamelupo este? Pues a saber, ¿no? Vale Exposición Podríamos coger aquí Nada, un Rook, tío Así damos Lo he hecho al estar 4 Quiero intentar ayudar Cuanto más al equipo, tío Mamá Espérate Que ahora va a cogerse un gollo El pedazo este No voy a poner el armadura Hasta que el pavo se vaya Aquí Podríamos abrirlo O No podríamos abrirlo Lo tengo para abrir Así que pues no se abre Vale Venga Vamos a jugar lo máximo posible Desde dentro se puede coger algo Me molaría ir al 2-1 Eh Al cambio de bando La verdad Si no Buah Si mi política de rank 2.0 Son Si vas 1-3 Te conviene más perder Para que no pierdas demasiado tiempo Vale Voy a romper ya esta ventana Es bastante básico Que rompan aquí No tiene muy bien Por qué apuestar eso Pero bueno El tío está Se ha tirado ¿Qué pena, tío? Qué pena, tío Qué pena, tío Que vaya a reforzar Es que ahora mismo me impide a mí Bueno, a ver A ese era complicado salir La verdad Era complicado Porque ese pavo Tiene mínimo 100 balas Creo que es el fuce Lo ha cargado Al igual que antes Al que en el cara con el defuse Le he salido Este puede ver Están aquí abajo Están aquí abajo ¿Verdad? ¿El gollo estaba aquí? Ay, qué pena Me guste de tomar la posición de este pavo Con suerte Con suerte pasa hacia aquel lado Me duele la vista ¿Alguna verdad? ¿Vocí de dónde? Ok Vale, no se ama Tengo el arma en la proximidad Bueno, el arma es al lado A ver, el tío va a picarme primero a la derecha Osea, a mi izquierda Stairs Se ha ido para abajo Si no hubiera sonado hubiera de pegar un tiro Ahora si la ha roto No pico, ok Tengo que picar yo primero Tengo que picar yo primero No puedo picar Osea, me dolía muchísimo Mantenerla a los ojos abiertos, en plan piqueando Sin... No, pero amigo Sin pestañear, tío Vale, ataque, guapo Este tío me espero, una maru, una nok Algo con un No sé, con alas Que se muera para ti, tío Vale, helipuerto Vamos a coger A ver, nos interesa a nosotros Abrir la zona de Keisas Una brava Bueno, si me quita la inhibición Perfecto Me puedo pillar un Thermite Y luego con el... Sí, vamos a pillar un Thermite No sé por qué Aunque fíjate Aunque sé que es bastante más útil Ace que Thermite Míralo Como lo sabía, eh Digo Digo, una maru, una nok Literalmente Ay Lo he dicho Aunque sé perfectamente que Ace es bastante más útil Bueno, a ver No más útil Bien Ok, ok Vale Voy a ver dónde va Y salimos Perdón, un saldillo Estamos aquí Vale, podemos ir por aquí Y salimos Perfecto, vale Aunque sé que es mucho más útil Bueno, no útil Más bien Menos arriesgado Coger a Ace Porque al final a veces es de lejos Tal y cual Me gusta mucho más Thermite Me ha molado bastante más Me ha molado bastante más Pero bastante más, eh Por armamento ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué coña de aquí? Por todo prácticamente Lo voy ¿Me ha visto o no? ¿Se va a un kill on ping? ¿Quién se ha muerto, tío? Pero si tenemos la puta Infolo Oh, qué mamá Me ha melupo, tú Ah, y se pira este Pues, bueno Pues los de mierda se ha pirado Vale, le he dicho Y el además Creo que ha sido el zache El que me ha comentado De ir por Para quejas Abriendo quejas No tengo mueras Fache, por favor No tengo mueras Va a seguirme por la ventana, tío Vale, aquí no puedo saltar Por la izquierda Solamente tenemos 6 Te voy a tener que pasar Por la puerta Y se va a tener que pasar Igual me he setado Algo de ahí Algo de ahí Me molaría, eh ¿Algo de ahí? ¿Algo de ahí? ¿Algo de ahí No, no Ok Bueno, un feroz Vale Vale. Fuck. Bueno, un tambor o un gong. Pero en el momento que yo dejé piquear, tenemos uno para allí. Si tú me piques ese, tío. Vale, está metido a la izquierda. Vámonos. Good job. Qué buena, tío. La cagada ha sido realmente del smoke, tío. Bueno, a ver, del smoke. Han ido todos como gacela. Ha vuelto el mamiluco este. Sí han vuelto. Wow, una ronda muy importante. Ha sido al final un 2 para 5. Muy, muy bien, eh. Ha sido un 2 para 5 muy bueno, tío. Desde las sombras. Buah, pero es que me duelen mucho los ojos. Mismo sitio, Thermite. A ver, uno... Tenemos un equipo bastante malo. Y además lo he dicho durante todas las partidas estas. A medida que voy jugando ranked, la gente se va volviendo más mala. Tanto en el equipo contrario como en el equipo aliado, eh. O sea, no es que digan, no, no, que cada vez mi equipo es más malo. No, es que en el otro son iguales. Que literalmente suena como chines. Ahí no entendí nada. Igual luego en edición lo escucho y digo, ah, vale, ha dicho esto. Por ejemplo... A ver, este. Este tío no es malo. Este tío que está troleando. Entonces es diferente. Pero bueno, en la partida anterior hemos ido... Íbamos, 1-3 y he dicho, eh... No, gracias. Lo mejor perderla. Vale, vamos a ir por aquí, por el mismo sitio. Vale, vamos al mismo sitio, eh. El puerto. Fuimos arriba, vamos por aquí. Bueno, de hecho está... Sí, chico. Sí, chico. ¿Nio? ¿Puedes...? Gracias. Vale, bien, bien, bien. Muy bien el tío, eh. No sé quién es el que está hablando, pero muy bien. Es el que se comunica y va diciendo las cosas y tal. Vale, vamos a hacer smother. Vale, vamos a hacer smother, tío. No he estrellado porque muchas veces lo que suelo hace yo... Vale, es que se va. No he roto. En fin. Un knock, un knock. Os habéis dado cuenta que el equipo ya suda a él. Porque es como, ya sabemos en el resto de caca. Vale, es que se va para romper las cositas abajo. Vale, es que se va para romper las cositas abajo. Vale, ahí puedo pasar Podría pasar de pie Pero Creo en la buena y la mala suerte Y hay veces que tengo muy mala suerte Así que mejor no hacer nada ahí No, no, no problem Vale, bien Tío, me he agachado Pero no tenía toda la visión encima Qué pena Nada, me ha denosado como Bueno, vamos al 3-2 Podemos ir incluso al tercero No pasa nada Tenemos otra rota Lo primero que tendría que haber hecho el Thatcher Es poner Claymore allí Y el caso es que antes lo ha puesto Ha puesto una en ventana doble Y otra en ambas ventanas dobles No puede haber hecho yo mucho de ahí Justo me ha pillado recargando Estaba en otra dirección Van a estar Aquí sí que Aquí necesitaría mucha concentración del equipo Tío Cosa que dudo nuevamente Vale, va a ser desde aquí Thermite Mira, gente El ataque es bastante sencillo A ver, sencillo Sencillo lo que quiero hacer Eso es la mitad del trabajo Subimos De hecho, bueno, sería por aquí Sí, no hay problema Ponemos por aquí Bueno, no tenemos nada para inhibir Subimos, alguien mira el pasillo Que nadie me sale que tece Y yo Ah, pero en el momento que abramos Puedo En el momento que abramos Voy para otra posición Seguramente para la zona de dragón Pero hay que abrir primero ahí Sí, efectivamente Vale, me voy a llevar Listo Corre Corre, corre, corre 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 No puedes hacer nada Yo lo he reportado ¿Le van a hacer algo? Pues no Si no reportan O mejor dicho No venían a nadie Que literalmente mata al equipo No venían a nadie Que literalmente Hace sniping Aunque sea legal No venían a nadie Que sea supremófobo Racista Da igual, no venían a nadie ¿Van a vanear a alguien Que simplemente está trolleando? Pues no Esos dos cojones Vale, a ver Clemores Clemores Vale Ese es el que habría que Ya Vale Ah, bueno Se lo ha cargado el mabiluco este Vale Ah, bueno Perfecto, perfecto Estamos muy bien Tengo que mirar yo al fondo A ver que es lo que tienen Aquí seguramente hayan abierto Que es lo que me tienen que cubrir Efectivamente Ok Ok, nice 3-4, mentira Muy bien La verdad es que muy bien Well played Eso que bien jugado Me ha dejado más soltera tengo, ¿no? Por la putinísima cara, tío Thanks for the carry Nah, a ver Aunque este tío ha hecho un 2-4 Creo que no ha hecho una mala partida Lo ha jugado todo bastante bien Estudando el mongol ese Vale Lo he dicho Vamos a ir a partir de ahora Bueno Por cada dos victorias un rango Y en principio con esta Podría llegar a diamante Como poder Si Seguramente me ocurra Antes de llegar con esta cuenta La verdad Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir dándole La verdad Vamos a seguir dándole ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo